Cero. Bien, gracias por la invitación, el licenciado César Felipe. Estamos el día de hoy para platicar acerca de las relaciones laborales. En primer lugar, yo soy el doctor Arturo Gran Sarras, profesor de la UNAM, profesor de varias universidades, de la Universidad de Guerrero, de la Universidad de Yucatán, de Zacatecas, Chiapas, etc. Pero en especial, soy rector del Centro de Investigación Jurídica. Cuyas instalaciones campestres se encuentran en el Estado de Puebla y que en estos momentos estamos terminando una jornada más de nuestro sistema escolarizado, que es de un fin de semana al mes. Bien, después de este breve comercial, debo decir que me gustaría comentar también algo acerca de las nuevas relaciones laborales o que se pretende que sean nuevas relaciones laborales en nuestro país a partir de la reforma laboral que entró en vigencia el 1 de diciembre del año pasado. Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en un evento relativo al Plan Nacional de Desarrollo y ahí decíamos que nuestra conclusión era que con la reforma laboral había habido un empate técnico. Los patrones se sienten agredidos, los patrones se sienten agredidos también, los trabajadores promueven amparos, los empresarios no saben qué hacer, no saben cómo aplicar las nuevas normas laborales en cuanto a los nuevos sistemas de contratación, contratos a prueba, contratos por tiempo, por temporada, en fin, una serie de contratos que para mi gusto no había necesidad de su existencia. Por ejemplo, el artículo 83 establece la posibilidad de que el trabajo sea por tiempo. Siempre lo ha establecido esa posibilidad. Bien, ese tiempo puede ser desde por horas, puede ser por semana, puede ser por mes, puede ser por tres meses, puede ser por seis meses, pueden ser contratos a prueba para demostrar que se tiene capacidad porque el artículo 47 de la ley del trabajo ya tenía previsto esto. Pero es donde surge entonces la pregunta que muchos se hacen. Entonces, si ya estaba regulado, ¿para qué diablo se reforma la ley? Bien, y muchos se preguntan también por qué la ley dice eso que dice y no dice otra cosa que a mí me gustaría que dijera que fuera más justa. La respuesta está en que si la ley no genera mecanismos de confusión, pues entonces, ¿para qué diablo sirven las autoridades? Dicen otros. Entonces, pareciera como que la confusión de la ley es ser conjunta, generar confusión, para que luego aparezca por encima de esa confusión, de ese conflicto entre las partes en cuanto a la interpretación de la norma, aparece alguien que es la autoridad y que resuelve el conflicto. No siempre de manera justa, pero sí como la autoridad considera que debe aplicarse la ley. Esto es, desgraciadamente, la fórmula que no juega. Por otra parte, ¿qué ha traído como consecuencia la reforma laboral del 1 de diciembre? Bueno, pues que muchos se pregunten cómo funciona el contrato a prueba, cómo funciona el contrato por tiempo, cómo funciona el contrato por horas, cómo funciona el pago por horas, cómo funciona el que yo pueda separar a trabajadores sin responsabilidad, si en la prueba el trabajador fue evaluado de manera negativa. Lo que pasa es que la ley se hizo de manera extensa, se hizo voluminosa, los artículos relativos a este problema sobre contratación se hizo muy voluminoso, de tal manera que sí ha generado confusión. Yo en lo particular no le veo ninguna confusión, salvo la que queramos inventar. La ley, sin necesidad de la reforma, era muy clara. Ahora con la reforma ha generado confusión, ha generado falta de confianza en los inversionistas. Los inversionistas no van a invertir, en tanto que no, como ya lo han dicho en varias ocasiones, en tanto no exista otra reforma laboral que aclare la confusión generada por la reforma laboral realizada el 1 de diciembre del año pasado. Finalmente, doctor, el trabajador en esta reforma laboral, ¿cómo queda? Desgraciadamente, el trabajador entra en una situación de incertidumbre, porque es verdad que un patrón puede, si bien es cierto que al patrón no le favoreció, sí le causó cierto grado de perjuicio al trabajador, porque éste puede ser separado y después recontratado a través de un mecanismo de un tercero. Y entonces eso ya rompe con un principio fundamental del derecho laboral, que es el principio de estabilidad en el empleo. ¿Algún mensaje final de tu? Bueno, pues el único mensaje que puedo decir es que yo creo que la reforma laboral es necesaria, una reforma de nuevo tipo, una reforma consciente, una reforma de carácter científico que parta no sólo de una cuestión del método para hacer la reforma, sino del conocimiento real de las relaciones laborales que existen en nuestro país. ¿Importa la productividad? Sí. Pero también importa lograr equilibrio, lograr la paz, lograr la tranquilidad, y lograr la justicia laboral. Gracias. 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 Gracias.